¿Qué es lo que se ha hecho en la prensa? Con un título de este tipo y bueno, si vamos a la parte central, no sé, el periodista no firma la nota, lo cual me parece rarísimo. Supuestamente son periodistas que tienen que buscar información y esto es más que creado, inventado. O sea, es una cosa impresionante y aunque seguramente va en contra del técnico, dañan mi imagen también. Y obviamente la de Juan, que con nosotros se llama súper bien, es un muy buen tipo. Es gracioso esto porque acá suele pasar que si un técnico te pone es muy bueno y si no te pone es muy malo. Yo ya soy un tipo grande y ya me han sucedido varias cosas en mi carrera y yo no voy a querer un técnico porque me pongo, no. Juan es un técnico joven, es un técnico de calidad, es un técnico peruano, es un técnico que está aportando al fútbol, al fútbol peruano también. Y siendo peruano no entiendo cómo no lo pueden apoyar. Bueno, aquí hablamos de procesos, de situaciones a largo plazo y no sé, ahora se empecinan a hablar de él, quizás porque no quiere declarar por una u otra cosa. Seguramente, pues yo creo saber de dónde viene la mano con el tipo, no es hacia el periódico directamente, es hacia el tipo que trabaja para este periódico, para el Bocón, el universitario. Hablan de, una vez más, de que yo podría estar creando grupos o peleándome, poniéndome tú a tú con un técnico y pues obviamente eso daña la imagen de cualquier jugador. Esto ya no es una calumnia, esto ya es una falsedad genérica, o sea, esto ya es algo más. Y yo creo que sí, ahora sí me parece que lo estoy pensando, este periódico se va a tener que rectificar o que venga el tipo que escribió la nota y que sustente esta información o que se rectifiquen del mismo tamaño como han creado, como han puesto el titular. Porque es imposible. ¿Todo eso es falso? ¿Todo eso es utilizable o por qué crees? Todo eso, o sea, la verdad es impresionante. Yo no digo que me estén utilizando, no. No me creo una persona como para que alguien pueda ganar algo. Pero al utilizar mi nombre, me están creando una mala imagen a mí hacia la gente. O sea, como te digo, esto va más allá de si a los hinchas o a la gente o a quien sea, le parezco bueno o mal jugador. Esto ya va a, esto ya me ataca a mí como persona. Entonces, obviamente, si seguimos con estas cosas y yo, la verdad no salgo mucho a declarar por este tipo de situaciones, porque después te inventan cosas, es muy complicado. Y ahora que, claro, aprovechándose que uno no sale a hablar, te salen con estas cosas una y otra vez, ¿hasta cuándo? O sea, al hincha lo tienen que informar. Porque el hincha tiene derecho a exponer su gusto, su disgusto. Está el tema de la imagen personal, la verdad. Porque, claro, si siguen estas situaciones y yo no digo nada, pues aunque con Juan yo me lleve muy bien, aunque con mis compañeros yo me lleve muy bien, Juan no va a ser mi técnico toda la vida. Pero hay gente que seguramente cree en esto y pues ya te ven con otros ojos, ¿no? No te llevan a conocer por dentro, te ven con otros ojos y ese es el malestar, ¿no? Ese es el malestar, ese es el daño que le puede hacer la persona. Quizás voy a ser infidente. En todo grupo grande siempre hay una discusión, siempre va a haber, si tú me dices algo yo te voy a poder refutar. Yo siempre he sido así, toda mi vida. Pero Juan está en un nivel de persona, tiene una calidad, o sea que porque yo le puedo decir si me siento cómodo en una oposición o si podemos discutir por una jugada o no, él pues no va a molestarse conmigo, ni yo tampoco voy a molestarme con él porque me puede decir algo. O sea, somos acá personas adultas. Como te digo, ¿no? Es una falsedad genérica, esto ya es algo de más envergadura, esto es algo ya que me daña a mí ya directamente como persona, a mí como mi futuro como jugador, entonces ya estas son situaciones ya que pueden escapar hasta de mis manos, así que yo voy a tener que pedir obviamente ayuda legal o algo porque esto no lo puedo dejar pasar desgraciadamente, ¿no? Si hubiera sido el caso de yo tener una pelea con Juan, porque muchachos ha pasado anteriormente, yo no sé de esconderme, yo cuando salgo a declarar y ustedes me preguntan algo, creo que siempre he respondido lo que ustedes tienen que enterarse para vender eso a la gente, porque ustedes tienen la labor y este equipo grande, el hincha tiene derecho a ser informado, pero a ser bien informado, no a crear falsas noticias, no a crearle mal ambiente a los jugadores, al técnico, o sea, estamos peleando a la punta, estamos trabajando a diario, nos matamos dentro del campo, por ahí encima somos discutidos, esto es una mentira por todos lados, es algo creado, a nosotros no nos pagan con cheques hace, no sé, ocho meses, y hablan de que no me pagaron con cheque a mí y que por eso reclamé, yo jamás reclamo dinero, la verdad, lo digo, abiertamente, yo jamás, creo que se han puesto al día y por ahí no están debiendo el último mes, pero como digo, yo si peleo, peleo por otras cosas, por dinero no peleo yo, no tengo, no es que pueda darme el lujo hacerlo, obviamente, pero hay una agremiación, hay situaciones que ahora te respalda, entonces yo por dinero no peleo, yo peleo por intentar ganar, seguir ganando prestigio, seguir ganando, tratar de ganar un campeonato, por eso peleo yo, o sea, entonces, que este tipo ahora venga a inventar una noticia así y escudarse, no sé, obviamente, tras las páginas, porque no da cara, ni siquiera firma, eso me parece muy bajo, eso es cobardía, porque, claro, el periodista habla siempre mal de nosotros y hasta muchas veces te dice que es cobarde, pero esto es cobardía, nosotros somos los que ponemos la cara acá, quizás en muchos momentos la gente no está muy desgraciada con nosotros y nosotros ponemos la carita, y nosotros somos los que fallamos la jugada y nosotros nos comemos las puteaditas, así como de alguna vez también nos damos el abrazo y nos comemos también y celebramos los aplausos, pero en estos momentos una situación así es bastante baja, la verdad. Pero no sé que vas a proceder, ¿te has puesto una fecha límite para ello? No, no, lo voy a conversar, seguramente lo voy a conversar porque, como te digo, esto ya obviamente escapa de mis manos.